Todos se mueren del otro clima y no hay nada que traiga Ya está ya, modo cazador, modo cazador furtivo Modo cazador furtivo, me llega, me llega su luz, me llega, me llega el pincho su luz Tío, ¿qué me estás contando, tío? ¿qué me estás contando? Uff, me bajó el escudo, me bajó el escudo Dice Envías tu saludo personalizado aquí a HTTPS2.diagonal.luz.com Diagonal Alberto